¡Pero qué ven mis ojos, mana! ¡Que no sé a qué es eso! Como sabemos, Rosángela Espinosa ya está en Perú y aprovechó para ir al concierto del Rey de la Bachata. La chica se mostró sola en todo momento. Sin embargo, las Cámaras de Amor y Fuego captaron que estuvo bien acompañada. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando, ¿ya? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Así es, señores. La popular chica selfie estaba bien acompañada de quien sería su saliente. Así pasó San Valentín con nuevo galán. ¿Vos embarajeñados? Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Esa Rose. ¡Qué viva! En sus redes sociales en todo momento se mostró sola. Pero no era así, porque estaba con un hombre con quien nunca se grabó. Incluso hasta se fueron a cenar. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero en realidad, estaba bien acompañada, preparen las retinas. Tu acompañante en el Día del Amor, fue este gordito con fara de buena joven, quien estaba feliz de tenerla de compañía en una noche tan especial. Esto se va a poner feo. A todo ello, las cámaras de amor y fuego abordaron al supuesto galán de la Rose. Y solo atinó a decir que son muy buenos amigos. A ver, veamos qué dijo. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Estás quitando el corazón de Rosángel? No, somos amigos. Ayer pasamos un bonito San Valentín, un día de la amistad bonito. Ella es una chica impresionante, una buena persona. ¿Cómo es con Rosángel a Carlos? ¿Cómo es? ¿Detallista? ¿Cómo es? ¿Cómo la está conquistando? No, no puedo decir nada de eso. Pregúntele a ella, de verdad. ¡Esto se va a poner bueno! Uy, uy, uy. ¿Qué estará pasando entre este par? ¿Será que Rosángel ya se olvidó de su jeque y ahora tiene un nuevo pretendiente? ¿Qué? Cuéntanos, pues, chica. ¡Suena! ¡Suena! ¡Suena!